Para empezar el día, Tepi. Esta es la información para empezar el día este miércoles 1 de junio en Meganoticias Tepi. En un máximo de dos a tres años es el plazo que se ha planteado el gobierno del estado de Nayarit para eliminar la deuda que aqueja la Universidad Autónoma de Nayarit, así confirmó el secretario de Finanzas Julio César López Ruelas. Como parte de ellos será la misma administración estatal quien se convierta en su aval ante las instituciones financieras. El próximo domingo 5 de junio, en punto de las 4 de la tarde, se llevará a cabo el primer festival del taco en Jalisco. Contará con la presencia de 35 taqueros, entre los cuales habrá participación de comerciantes del propio municipio de la zona norte, como Tecuala, Capón y Terrosa Morada, con sus respectivos y característicos tacos de la región. Durante este lunes, el gobernador de Nayarit reafirmó que la aprobación de la Ley de Justicia y Derechos Laborales no tendrá una afectación a los actuales agremiados de los sindicatos de la entidad, ya que la ley no es retroactiva y la Constitución no lo permite. Aquellos productores nayaritas que no hayan registrado aún sus productos de forma oficial penden de un hilo en perder el nombre de su marca, corroboró la Subsecretaría de Economía en el Estado que origina Ocampo. Esto pese a que cuente con el respaldo de la antigüedad, tal y como sucede ya en el caso específico de una productora de salsa nayarita. La titular de la 33ª legislatura, Alba Cristal Espinosa, dio a conocer que, a pesar de los acuerdos que tuvieron entre los diputados de oposición durante la aprobación de la Ley de Justicia y Derechos Laborales, se debe de trabajar en conjunto y, a pesar de no coincidirse, debe mantener en mente que lo principal es el bien mayor por la ciudadanía.